Siempre me dijeron que era extraño Algo distinto a los demás Yo solo pensaba en melodías Que disfrazaba de carnaval ¿Cuántas veces nos llamaron locos? Tal vez un poco por ti da igual Si por ser así como decían Hay alegría Eres el que te lleva donde tú quieres Quien entre bailes siempre amanece Que no te importa lo que te digan Vive tu vida No eres un bicho raro como creías Ya somos tantos que día a día Pintamos sueños en las paredes Ya si tú eres Dicen que la magia en Tenerife Cuando es febrero sale a bailar Cuentan que allí nada es imposible Las calles sueñan en carnaval ¿Cuántas veces nos llamaron locos? Y si tú eres un bicho raro como creías Ya somos tantos que día a día Quintamos sueños en las paredes Y así tú eres Oh locura Ah, mi locura Oh, 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 oh Tenerife que nos �an Cintura Oh locura, amo mi locura Perde la cordura y mueve tu cintura Eres el que te lleva a donde tú quieres Que entre bailes siempre amanece Que no te importe lo que te digan Vive tu vida No eres un bicho raro como creías Ya somos tantos que día a día Pintamos sueños en las paredes Y así tú eres Oh locura, no, no, no Cintura, no, no, no Cintura, no, no, no Oh locura, amo mi locura Yo amo mi locura, amo mi locura Perde la cordura y mueve tu cintura Amo mi locura y amo esta locura Señoras y señores Muy buenas noches Gracias por estar aquí Miren que hemos soñado Miren que le hemos dado vueltas a la cabeza Miren que hemos previsto Poder estar sobre este escenario Y al final lo hemos conseguido Estamos celebrando sobre este escenario Hoy de una manera muy especial El carnaval de Santa Cruz de Tenerife Como nunca antes lo habíamos hecho Y ahora con más ganas que nunca Así es y con un auténtico invitado de lujo Que quiere compartir la locura de nuestro carnaval Con todos nosotros Carlos Rivera Muy buenas noches Tenerife Carlos gracias Para mí es un honor Estar celebrando junto con ustedes Este carnaval tan diferente Tan de locos Pero bueno Nosotros amamos nuestra locura La verdad es que sí Es una locura maravillosa Y además has querido adaptar Uno de tus grandes éxitos A esta locura Al carnaval de Santa Cruz de Tenerife Solo para Tenerife Con todo mi amor Feliz de celebrar Feliz de estar en un escenario de vuelta Eso ya nos anima a todos Y gracias por invitarme a esta celebración Pronto espero ahora sí También hacerlo con todo el público delante Pero por hoy Esta es nuestra manera de celebrar Pero que los carnavales no mueran nunca Carlos muchísimas gracias de todo corazón Carlos Rivera Muchas gracias Gracias a estos artistas maravillosos Gracias Sara Besos